Tu mañana, va y cachicha. El día de hoy, bueno miren, mi comentario del día de hoy, yo quiero dedicarlo a una rueda de prensa que dio la presidencia de la república el miércoles pasado, si no me equivoco, donde en esa rueda de prensa estuvieron presentes el presidente constitucional de la república, Luis Abinader, estuvo presente doña Milagros Ortiz Bosch y otros funcionarios de importancia. En esa rueda de prensa, el presidente, creo que fue antes de ayer o ayer, no sé bien, pero lo que sé es que el presidente le presentó al país la moción de que todos los funcionarios de este gobierno tienen hasta el 15 de septiembre para presentar su declaración jurada de bienes y que se le va a dar posterior al 15 de septiembre una prórroga de tres semanas, pero los que al 15 de septiembre no tengan la declaración jurada de bienes presentada van a ser suspendidos de sus cargos y se le daría tres semanas de prórroga y si a las tres semanas no la presentan, entonces serían destituidos de su cargo. Eso dijo Luis Abinader en el día de ayer. Yo veo la declaración y la saludo, la aplaudo, porque esa es la norma, ese es el deber ser. Qué bueno, ¿verdad? Qué bueno. Ahora bien, don Luis Rodolfo Abinader Corona, presidente constitucional de la república. Si de verdad tenemos la intención, como yo quiero creer y creo que usted tiene la intención de transformar este país, de cambiar toda la cultura de corrupción, de cambiar todo lo malo que se ha hecho, de cambiar el hecho que los servidores públicos lleguen al Estado con la mentalidad de que esta es su oportunidad de enriquecerse. Si es de verdad que queremos hacer ese cambio, además de ese anuncio que usted hizo, usted sabe de que usted debe acompañar eso. De que el 15 de septiembre, cuando esos funcionarios presenten su declaración jurada de bienes, no solo cumplan con el procedimiento establecido, de que en un papel digan, yo tengo 20 millones en solares, en casa, en vehículos, en bancos. No, es que después que usted force a que los funcionarios lo presenten en la declaración jurada de bienes, entonces ahonden una investigación a ver si es verdad que esos bienes son de ellos. A ver cómo lo han conseguido. A ver si no son de familiares que le están poniendo solares y títulos y propiedades a su nombre para que digan que llegaron al Estado rico, para hacerse más ricos. Y hay muchos de ellos que puede ser verdad que sean ricos, pero sobrevalúan la declaración para que en su ejercicio del poder, entonces no se le cuestione de una u otra manera si se incrementan su patrimonio. ¿Por qué le digo esto, don Luis? Dice, porque ya nosotros vivimos eso con el PLD. Y es verdad, habrá un perremeísta que me verán decir esto y me van a decir, pero lo del PLD eran peor, porque eso ni la presentaban. Mucho peor, mucho peor, porque violaban la ley. Fíjense los salientes que tienen que hacer una declaración y doña Milagro tuvo que decir que van a mandar a obligar prácticamente a que 3.000 funcionarios hagan esa declaración. Entonces, donde quiero irme al meollo de esto es que saludamos muy bien el hecho de que usted diga que tienen hasta el 15 de septiembre y que el que no la haya presentado los nuevos funcionarios va a ser suspendido. Muy bien, y que le va a dar 3 semanas y el que en 3 semanas no la presente va a ser cancelado de su puesto. Sí, ahora no podemos venirle al país con que porque todos las presentaron el 15 de septiembre y ya acabó el problema y no, ahí es que empieza. Ahí es que usted tiene que profundizar a ver si es verdad que lo que ellos están declarando es real, porque si no, no estaríamos haciendo nada, ¿eh? Nada. Eso por un lado. Otro asunto. El tema del anuncio del día de ayer del presidente Abinader con relación a que van a auditar la gestión pasada del gobierno de Danilo Medina. Qué bueno. También lo aplaudimos. Y todo el que haya metido mano, todo el que se le demuestre que robó, que pague por eso, que lo metan preso y que le quiten los bienes. Si existen los mecanismos legales y jurídicos para hacer eso, todos los dominicanos vamos a apoyar eso, porque nadie va a estar de acuerdo que un pendejo, un grupo pendejo, se estén enriqueciendo con lo que es de todos. Eso está muy bien. Eso está brillante. Ahora, ¿cuál es el problema de ese anuncio, don Luis? Que usted ha dicho que la Contraloría General de la República es el órgano que se ve encargado de auditar a todas esas instituciones y evidentemente eso refleja que hay un desconocimiento del marco jurídico, porque la Contraloría General de la República no está para eso. Es una unidad de auditoría interna del gobierno. En todas las instituciones gubernamentales hay una unidad interna de Contraloría donde se supone que se fiscalizan todos los procesos de compra, licitaciones y todo accionar que haya financiero dentro de las instituciones. Entonces, evidentemente, el órgano que está llamado a hacer esa auditoría institución por institución es la Cámara de Cuentas, que es el órgano para auditar de manera externa los procesos y las instituciones una vez ya se han materializado. Entonces, no sé por qué Luis dijo eso, presentó eso, que iba a ser la Contraloría. O hay un desconocimiento o me gustaría que alguien me explique el por qué omitir, porque entonces vamos a eliminar la Cámara de Cuentas y vamos a modificar la ley para que sea la Contraloría, que lo haga tanto de manera interna como de manera externa. Pero como están las reglas, como está el marco jurídico, como está instituido, es de la forma que yo les acabo de explicar. Entonces, eso a mí lo que me denota es un desconocimiento del Estado, porque no le encuentro sentido. Además, el que pudiera decirme a mí, no, porque yo estoy de acuerdo con Luis, que sea la Contraloría, porque esa Cámara de Cuentas nunca ha servido. Bueno, pero es que es una Cámara de Cuentas nueva. Se supone que las autoridades que están ahora en la Cámara de Cuentas, que están llamadas a auditar las instituciones de Danilo y de la gestión de Danilo, es la Cámara de Cuentas que va a designar Luis, no una Cámara de Cuentas del PLD. Entonces, ahí hay como una contradicción en lo que el presidente anunció. Ahora, qué bueno, la iniciativa es saludable, ojalá se lleve a cabo. Ojalá se lleve a cabo. Y yo les voy a decir una cosa a ustedes. Yo soy de los que pienso que la Cámara de Cuentas, cuando tú analizas lo grande que es el Estado, el volumen de transacciones financieras, de licitaciones y compras que se hacen, es verdad que la Cámara de Cuentas no está en condiciones humanas de hacer un trabajo serio, honesto y responsable con el empoderamiento y los presupuestos que maneja el día de hoy. Eso es una farsa. Ahora, ¿qué yo propongo? Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Si al país se le van miles de millones de pesos al año en corrupción y de verdad tenemos un compromiso con erradicar eso, pues vamos a agarrar la Cámara de Cuentas y le ponemos el presupuesto que hay que ponerle. O vamos a hacer que la Cámara de Cuentas, por institución, contrate una compañía de auditores externos, privadas, fija, asignada, que diga la compañía de auditores del prestigio internacional, Manuel Consulting, se va a encargar de auditar la Policía Nacional. El criterio administrativo de la presidencia. Y vamos a ponerle por compañía que se contrate auditoría externa, empresas a fiscalizar y auditar los fondos públicos de las instituciones gubernamentales. Eso sería una propuesta. Ah, ¿qué sería costoso? Bueno, sería costoso, pero ¿qué es más costoso? Pagar eso para garantizar que los fondos públicos se manejen de manera adecuada, eficiente y transparente o permitir que se vayan en corrupción. Es una propuesta que yo hago. Entonces, vamos a ver, no quiero venir aquí a dirigir al gobierno, simplemente uno hace sugerencias de cosas por lo que ya uno ha vivido y por lo que uno sabe. Entonces, a veces se hacen anuncios que uno ya los ha visto, por eso Danira decía esta mañana y Víctor, ven acá, pero esto es un titular de Yevud. No, porque uno ha visto muchas veces lo mismo anuncio. No, y el primer funcionario por el rumor público preso, destituido. Es verdad que Luis no es la Nilo. Es verdad. Es verdad que hay que darle el beneficio de la duda. Ahora, hay cosas que uno tiene desde estos micrófonos que plantearlas de manera responsable. Porque luego, luego, y con esto culmino mi comentario del día de hoy, yo siempre en la vida me genero las expectativas más bajas, el peor escenario, en cualquier cosa que hago en mi vida. Si tomo una decisión empresarial, no me genero sobre expectativas. Porque cuando tú te generas sobre expectativas sobre algo, tienes decepciones más grandes. Entonces, yo le digo al pueblo dominicano, ustedes apoyaron a Luis. Todos debemos apostar a que él haga un gran gobierno porque sería en beneficio de todo el país. Pero no se generen sobre expectativas. Hay un contexto político y económico muy difícil. Luis es un político, es parte de un político y llegó al poder por una organización política que es su génesis, es el conflicto y la diatriba, aunque ellos han tratado de convertirla y transformarla. Si no, fíjense, todos los conflictos que hay, agresiones físicas, quema de goma, tiroteo por empleos, cuando ese gobierno no tiene ni un mes que ascendió al poder. Entonces, por eso le digo, no se generen sobre expectativas para que no tengan grandes decepciones. Acompañemos a Luis, apoyemos al PRM, apostemos a que lo hagan bien. Pero no se celebren ni se emocionen con muchas de esas cosas que se están anunciando porque con el pasar de los días se van a dar cuenta que es prácticamente imposible de cumplir al 100%. Cuando ellos se vayan llegando y entendiendo el Estado y viendo qué es el Estado. Paliza dijo en esta semana que el Estado es mucho más grande de lo que ellos esperaban. Uy, ¿usted sabe lo que es eso? Que el ministro administrativo de la presidencia diga eso. O sea, eso te ha dado demostración a ti de que no conocían el Estado en su dimensión y eso es gravísimo que un funcionario de primer nivel como él diga eso. Pero era lo que quería comentar con ustedes el día de hoy. Interesante esas propuestas de Elvin que uno critica aquí todos los días y sobre todo ese tema de la Cámara de Cuentas que desde ayer ha estado siendo como objeto de críticas por ese anuncio que hizo el presidente Abinader que uno se sorprende porque parece que uno tiene asesores buenos en su entorno que le digan lo que está bien, lo que es correcto como Estado y lo que no. Y de hecho, señores, solo agregar al comentario del profesor Elvin Castillo. Miren, hace muy... Creo que desde el año 2008, creo que desde el año 2008 en la gestión de Leonel Fernández que el Ministerio de Administración Pública viene publicando un manual de organización del Estado sería bueno que ustedes lo leyeran, todos. Pero yo invité... Y como la monjita, ¿eh? Dije todos. Yo invité a muchos funcionarios que iban al Estado a que se prepararan, a que leyeran la ley, las leyes, la ley de administración pública porque de hecho salió esta semana en un periódico de que no deberían de cancelarse empleados, desvincular empleados públicos en medio de la pandemia y hay instituciones que están arrasando. Entonces, aquí nadie lee las leyes. Fíjense el paroxismo. Es un protocolo de ética de todos los... Pero ven acá. Y ustedes no han leído nunca la ley 41.08. Ustedes no han leído nunca el código de ética del servidor público. Por eso existe en septiembre República Dominicana. Señores, es vergüenza lo que no existe. No es falta de leyes. Es que se pudrieron junto con el Estado y usted no lo quiere entender. Vamos a propósito de mi consulta. Tu mañana. Bye, cachicha.